Tan 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 Ey yo que lo que My nigga is Justin Tan 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 N.R. y la maquina Se fuma un cigarro de eso que da risa Y como Tom y Jerry ella quiere bailar Yo le dije baby quédate tranquila Que la noche es tuya así que vente pa'ca Y quieres que le des como Tom O como Jerry Como Tom o como Jerry Quieres que te des como Tom O como Jerry Como Tom o como Jerry Yo le dije Tom, Tom, Tom Y ella gritó Jerry, Jerry, Jerry Yo le dije Tom, Tom, Tom Y ella gritó Jerry, Jerry, Jerry Quieres que le des como Tom O como Jerry Como Tom o como Jerry Quieres que te des como Tom O como Jerry Como Tom o como Jerry Yo le dije Tom, 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 Tom Y ella como Jerry, como Jerry, como Jerry Yo le dije Tom, 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 Tom Y ella como Jerry, como Jerry, como Jerry Se quedó soltera, anda a revelar No quiere que le digan que pa' dónde ella va Se pide, se maquilla y se va a vacilar Y toda la noche pucutum pa' catán No somos nada y en la noche la besé Me mordió los labios, parece que le gusté Le agarré la mano y ahí fue que me la llevé Se quedó bien loca cuando al pozo bajé Y quiere que le dé como ton, o como Jerry Como ton o como Jerry Quiere que te dé como ton, o como Jerry Como ton o como Jerry Yo le dije ton, ton, ton Y ella gritó Jerry, Jerry, Jerry Yo le dije ton, ton, ton Y ella gritó Jerry, Jerry, Jerry ¿Quieres que le de como Tom o como Jerry? ¿Como Tom o como Jerry? ¿Quieres que te de como Tom o como Jerry? ¿Como Tom o como Jerry? Yo le dije Tom, 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 Tom Y ella como Jerry, como Jerry, como Jerry Yo le dije Tom, 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 Tom Y ella como Jerry, como Jerry, como Jerry De la nota que tenía ella quería volar Y me dijo que mañana también la fuera a buscar Con los ojos gachinados se empezaba a volar De todo lo que veía pa'lante, pa' atrás No somos nada y en la noche la besé Me moldó los labios, parece que le gusté Me agarré la mano y él fue que me la llevé Se quedó bien loca cuando al pozo bajé Se fumó un cigarro de eso que da risa Y como Tom y Jerry ella quiere bailar Yo le dije baby quédate tranquila Que la noche es tuya así que vente pa' acá Y quiere que le de como Tom, o como Jerry ¿Como Tom o como Jerry? Quiere que te de como Tom, o como Jerry ¿Como Tom o como Jerry? Hey yo, que lo que es? My name is Justin, NR Y ando con DJ Pelón Llego Justin, NR, NR y yo le dije Tom, 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 Tom Y yo le dije Tom, 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 Tom A ella no le gusta con la luz apagada Le gusta con la luz prendía Prendía, prendía, prendía Prendía, prendía, prendía Prendía, prendía Dale Prendía